¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar a Stardew Valley y veamos. Mañana va a estar despejado todo el día. Muy bien. Los espíritus están de buen humor hoy. Excelente. Problemas con los cuervos. Parece que necesitas un espantapájaros. Desde hoy empiezan a salir espantapájaros. Menos mal que yo los tengo. Y estoy viendo un gusanito ahí. Vale. Bien, 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 bien. Necesito arcilla. Necesito 10 de arcilla. 10 de estas cosas. Por Dios. Una la tengo que dejar acá. Tengo, ya tengo cuatro. Me falta una más. He perdido mi hacha preferida. Si la encuentras, por favor, devuélmela lo antes posible. Me cuesta mucho trabajar sin ella. Ofrezco 2.500 de recompensa a quien la encuentre. Genial. Robin nos ha pedido que encontremos el hacha. Lo vamos a hacer. Pero antes hay que regar. Y plantar otra vez. Creo que las que tengo ya serían suficientes para tener... La última chirivía de oro que necesito. Yo planté una coliflor. Esa es la que está justo acá. Sí, en 10 días crece. Muy bien. Sí, creo que tengo demasiado. Creo que ya basta de chirivías. Para, para... Es más, Robin tiene una receta para hacer cofres grandes. Creo que es el doble del inventario de ahí. Creo que vale solamente 500 de dinero. Así que a lo mejor sería buena idea ir. Y se pueden reemplazar. ¿Dónde está el otro? El otro ni siquiera salió todavía. ¿No? ¿Dónde está? Acá está. No te veía. Es raro porque... Tienen gnocchi y almóndiga. Increíble. Tienen... Corazones. No sé por qué no me dan mejor... Mejores huevos. De calidad superior. ¿El gato está durmiendo en la parte de arriba? Voy a saludarlo. Hola. ¿Cuánto crecen ustedes mañana? ¿Cuánto crecen ustedes el... 13. ¿En dos días? Vale. ¿No es necesario... Comprar ahora? Eso está bien. El hacha de Robin. Vale. Iré a buscar el hacha de Robin. Pero antes la mochila. Es importante la mochila. Necesitaré el hacha por las dudas. Necesitaré esto. Por las dudas. Comprar la mochila. Esto es súper útil. Y no puedes atrapar a nada de lo que está acá. Son solamente... Como si fuera decoración. Y queda muy bien, la verdad. Me gustaría tener un ejemplar de cristal terrestre en la tontería. Por favor, Demetrio. 150 de metros se alegrará. Estaría bien dar el cristal terrestre si consigo otro. Es verdad, el librero. Se me olvidó completamente. La mochila, lo antes que nada. Comprar por 2.000. Excelente. Has conseguido una mochila grande. El espacio de tu inventario ha aumentado 24. Ahora tengo 2. Este y este. Este ya vale 10.000, ¿verdad? Sí, fue a loco. Está re caro. Voy a aceptar la misión. Si consigo otro, se lo voy a dar. Y vamos a ver, vamos a ver al librero. A ver si me vende algo que me gustaría tener. Para, 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 pa, pa. Trimestral de combate. Esto para aumentar la experiencia. Para aumentar la experiencia de minero. Para almanaque. Para ganar algo de experiencia. Catargo de precios. No tengo el dinero suficiente. Pero esto lo voy a comprar sí o sí. Serpenteando ahora por, eh, ahora correrás más rápido a través de hierbas y cultivos. Esto es importante, lo tendría también. Pero bueno. Aquí delante. ¿Dónde está mi personaje? Voy a poder ir más arriba por algún motivo. Voy a cortar el árbol. Es que por acá había algo. Es que por acá había algo. Es que por acá había algo. Es que por acá hay algo. Lo sé. Es como esto, pero no aquí. ¿Ok? Hay algo sí o sí acá atrás. ¿Será después de haber comprado algo? Es justo acá. Ah, mierda. Bueno. Ah, he perdido algo el tiempo. No pasa nada. Tengo un inventario doble ahora. Me dio bastante madera, eh. Voy a recargar energía y ya. A ver. Esto acá no. Esto acá sí. Y es más, tengo el inventario doble, pero aún así no me sabrá tanto el espacio. Voy a dejar estas dos cosas. Ok. Vamos a sentarnos. Vamos a recargar energía. No veo ningún chiquitín de esos por acá. Esto no recuerdo si lo hice hoy o ayer. Tienen un patrón escalonado, así que puede ser por aquí o por aquí. Que haya más arcilla. Creo que era uno para acá, uno para acá y uno para acá y acá había arcilla, creo. O en la parte de acá. Era o aquí o aquí. Y en su contraposición sería o aquí o aquí. No, aquí no. Sería como por acá. Sería alguno de esos. Bueno, ya estaría. No voy a gastar todo esto en la mina ni en pedo, así que larguémonos. No hay música. Igual está bien que no haya música. Te dejo apreciar la tranquilidad de este juego. No fui a buscar el H.E. de Robin, ¿verdad? Vale. Eso es un problema. Me distraje con el cristal terrestre de Demetrius, que está en la parte de ahí abajo. Y no fui a buscar el H.E. de Robin. Podría haberlo hecho. Vale. Piso nivel 30. Estas para no hacerlas yo, me las voy a llevar. Yo ya hay radio, Luz. ¿Qué pasa? No hay enemigos. ¿No hay? Fua, loco. Creo que son solamente 10 pisos de mina, así. Después llegas a una zona diferente. 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 Creo que era porque los dioses están de buen humor hoy. Che, loco. Gracias. ¿Ese de ahí? Ah. Es solamente un murciélago. Creo que necesito 10 de estos. No recuerdo muy bien para qué. Eh, más piedra. Son duros, eh. Son súper duros. Les recuerdo que esto hace 4 y 8 de daño. Excelente. Ahora solamente debo explorar. Para ver si hay algo más de cobre. Y si lo hay. Genial. Y una caja justo acá. Listísimo. Eh. Esto también lo necesito. Necesito uno. Uno para llevarlo al centro. Y otro para mí. Eh. Esto también lo necesito. Excelente. Todo va súper bien. ¿Cómo se hace el cristal de vida? Esto se hace con... Ah. Con varias setas. ¿Esto cómo se hace? Con 10 carnes cada una. Ok. Con 10 carnes. Ah, bueno. Es verdad. No puede pasar. Yo puedo irme tranquilamente así. He desaparecido. No sé de dónde estoy. Soy un fantasma. Increíble. Ya. 10 escaleras. No, ¿verdad? Gracias. Piso 34. Uno más. Y llegaría. Al 35. Esto solamente son 10 pisos. Así que. Realmente. No parecen muy complicados. Desaparezco de acá. Ah. Por abajo. Ah. Ya estaba la escena de acá. Genial. Me dio dos. Ahora tengo cinco. Buenísima. Genial. Empiezo a nivel 35. Son las... Son las... 9. Y creo que debería volver. ¿Cómo se llaman estos bichos? Bueno. Me dio... Cuarzo. El cuarzo está bien porque lo puedes cocinar y te da cuarzo refinado. No voy a poder llegar, ¿no? No. Vale. Me largo entonces. Cero. Es verdad. No. Tenía recompensa. Se me olvidó por completo. Vamos a ir a ver qué hay. Recompensa. No es muy agradable de blandir. No es muy agradable de blandir. Cabeza de insecto. 20, 30 más doy golpe crítico. Mirá lo que... Mirá la diferencia la voy a vender. Necesitas una nueva espada. No, que te voy a vender esta. Alfanje. Es que no. ¿Qué es exactamente completo, eh? Los insectos cavernarios. Ah, mirá vos. El ruido de... De nada. De nada. Ok, ya tengo 5. Debería poder hacer un caminito con las antorchas, pero bueno. Dejamos esto acá. Dejamos... Uno allá, así que la madera va acá. Vale. Esto es de... Aunque no lo parezca, de cueva. Así que dejamos todo esto acá. Este no, esto lo ponemos acá. Estos se plantan en primavera. Que hacen en 3 días. A lo mejor... A lo mejor lo hago, eh. A lo mejor... Necesito uno de esos. A ver, para. Uno de estos, gracias. Hacha de Robin. Ir al siguiente día. Puedo hacer este... Un horno de fabricación que hace que metes en 10 de madera y te da 1 de carbón. Bien. Por si te falta el carbón. Por si no se encontró carbón en las minas. Te... Te lo dan. Con madera. Día... 12. 12. El tiempo. Ha nacido un día despejado y soleado. El tiempo es perfecto para el evento Festival del Huevo. La celebración tendrá lugar en Pueblo Pelicano entre las 9 y las 14. No llegues tarde. Ok. Mañana es el Festival del Huevo. La hacha de Robin. Genial. Galletitas. Genial. Esto va a aumentarme mucho la energía. A ver, las podría vender. No sé cuántos salen. Pero las voy a vender. Sé que tengo más correo. Lo estoy viendo. Ya tengo lo necesario. No voy a plantar esto. Es solamente el momento de mucha necesidad. El coliflor ya casi va. Mañana celebraremos el Festival del Huevo entre las 9 y las 14. Muy bien. Si quieres participar. Dejamos. Este acá ya podemos vender el resto. Así que... Nada. ¿Todo bien? Para. No voy a venderlo. Aún. Porque debo saber cuánto he plantado. Necesito la regadera. Está completamente vacía. Qué barbaridad. Necesito el pozo ya mismo. Y ya puedo comprarlo. Lo compro ahora. Cuando vaya a la mina hoy. Lo compro ahora. ¿Ah? Eso fue un cuervo, ¿verdad? Un cuervo me ha... ¡Eh! Un cuervo de 5XL. Vale. Este lo necesito. Así que... Es dorado. Bueno. Por el momento lo necesito. Y no he llenado el... No he llenado la regadera. Muy bien. H de Robin. No me olvido. H de Robin y... Y pozo. Lo voy a poner acá. No he llenado el... otra vez no bueno voy a comprar voy a ir a comprar de paso necesito 28 29 30 31 32 33 34 35 36 vale ahora tengo más dinero vale ahora tengo más dinero bueno 37 me pase para un parado para es verdad te puedo vender las dos mayonesas te ganas en de untarla es verdad ahora si apretó clic derecho me puedo comer la mayonesa la puedes beber 10 quedan 10 genial todo 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 estoy esperando ya tener las regaderas los aspersores perdón estoy rogando genial esto lo voy a dejar acá y por si las dos me llevo el hacha y la asada y nada más nos revimos estamos yendo a buscar el hacha de robin que está por la parte muy abajo de este es verdad es viernes se me olvidó por completo tú es hubo patata solo de paja tortilla kit de uvas kit de judías brote de patata salsa de grosellas semillas de calabaza y semillas raras no me interesa nada de lo que me estás vendiendo así que simplemente me voy te te no estoy tan mal de energía el hacha debería estar por algún lado acá solo el maestro de los cinco caminos puede entrar necesitas en el nivel 10 de todas las habilidades seguro que robin se alegra a ver y por acá en algún lado acá exacto cebolleta sirve para algo no pero la puedes vender es gratis turu turu no necesité ni el hacha ni la guadaña pero bueno y ya que voy compro el pozo yo creo que si yo creo que si yo creo que es necesario lo pongo por acá y ya está esto acá esto acá también esto acá también voy a vender las cebolletas y nos vamos con la poca energía que tenés se porque ya es tarde o sea aunque me llene de la energía no voy a usarla pero si puedo comer algo de camino un pelín de energía es un pelín de energía no traje la piedra no puedo hacer el pozo vaya por dios has encontrado mi hacha dinero no traje la piedra no puedo hacerlo y entre que voy vuelvo podré llegar a las 5 si es más importante el pozo yo creo que sí tardo una hora entera en ir y volver sigamos Recordemos que solamente me pidió Piedra Piedra y mil de oro Creo Construye un silo, sí Debería ser Robin, esto está a las 5, por favor Hola Construir edificios El silo, sí, excelente Lo voy a hacer justo acá Porque justo allá no puedo plantar Así que... ¡Aquí! Tremendísimo pozo Después puedo comprar madera Es verdad, la receta del cofre es grande ¿Vale 5.000? 122 lingotes de... Fua, está re loca Robin Esto me vendría bien, pero... Igual que el teléfono y el banco de trabajo Pero bueno Fua Robin, estás re loca No estoy bien sentado Pero bueno, piso 35 Hoy parece que hay mucha suerte Porque no veo a nadie Para papapapapam Para papapapam Para papapapam Me equivoqué de botón Veo cuarzo ahí Debería agarrarlo Fua 2 de cuarzo 2 de cuarzo Ese segundo cuarzo no lo veía En la K Pero... 2 de cuarzo Nada más Hago muchísimo daño ¿Qué barbaridad? Hago muchísimo daño ¿La escalera? Ah, una bomba grande No la voy a gastar ahora Mirad Todo el daño que hago Es una barbaridad de daño Vale, al menos ya está ahí Veo si hay cobre Sí Lo hay No voy a llegar al 40 ¿Verdad? Bueno, pero... No es un problema Realmente Porque tengo los cofres ¡Eh! Y esto Genial, genial, genial Vale Ahora sí no es un problema De verdad Excelente Parapapapam Eh, la escalera ya está arriba Genial Podría ir ahora O... Ver si consigo más cobre Excelente Le hice un criticazo ¿Verdad? 76 de daño ¡Qué barbaridad! Otro más Voy a comerme otra Por las dudas Ah, es una pared Es una pared Y piso nivel 40 Para papapapapapam Paf Paf Creo que yo tengo las 10 Que necesito Eh... Una completa porquería Me acaban de dar Han recibido tirachinas Una completa porquería Y ahora estoy en la zona de hielo Lo voy a vender de una O sea... Ni hacer el amago De usarla De verdad solamente puedo hacer ese anillo ¿Qué quería el chabón este? No he conseguido No tengo No se lo puedo dar No pasa nada Al fallar la misión Así que... Me... Pero... Es una lástima Bien Zona de hielo En esta zona En esta zona Empieza el hierro Que es necesario Mejoro primero el pico Sí, ¿verdad? Mejoraría primero la regadera No tengo dinero Eso es importante No tengo dinero Y como no tengo dinero No puedo comprar nada Dame las 5 que hay acá Ya tengo los 10 Lo dejamos acá Y... ¿Qué más? Geodas no tengo Así que... Y va a todo ir en la mina Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y la piedra Y el cobre Lo voy a seguir... Cocinando Mañana sería el huevo ¿Ok? Por lo tanto Es un día perdido Porque no puedes hacer nada El día siguiente No sé Vale Va a estar vacío Porque... Realmente No necesito hacer nada Ese día exactamente Le voy a puesto Uno más abajo Pero bueno Ahí está bien Por ahora Se puede mover en cualquier momento No pasa absolutamente nada Mientras tanto Yo voy a hacer otra vez Inveje en el tiempo Voy a pausarle Voy a pausar la grabación No No lo voy a hacer Porque... En media hora Voy a comer No voy a pausar En nada Esto es así Dos de cobre más Esto es... Mañana Sí Mañana es sábado Mañana es el festival del huevo Creo que no tengo suficientes Para ello Me faltó uno acá No me di cuenta Menos mal que me di cuenta Dios mío Vale Uno aquí Listo A dormir Esto acá Estos dos ahí Con esto también 17 Nada mal Por ahora Hola gato 140 ¿Valían las galletitas? Dios mío Las cebolletas no valen nada Así que Es lo que hay Hoy es el festival del huevo Mañana es un día hermoso Y va a haber la mejor cierta del mundo Porque Es un día de festival Genial Como dije No tengo suficiente Así que voy a tener que plantar de esa Sí o sí Probar Mantenete mojado Así no te riego la próxima vez Si puede ser posible Yo tengo el coliflor Que debo entregar Esto lo voy a vender acá Porque no puedo Ni venderlo Robby no trabaja hoy Porque es un festival Y es increíble Mejoraría la regadera Un nivel Antes que el pico Pero para eso Necesito dinero Vale Vamos acá El otro lo veo por allá Genial Necesito el blanco Que se excele también Así que Hoy va a ser un día de Hoy va a ser un día de De no ganar demasiado dinero Pero básicamente Porque los necesito TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR 5.000 vale la receta para hacer cofres grandes, que barbaridad. Ah, más agua. Y el pozo no está hecho porque Robin no ha trabajado hoy. El evento del festival ha comenzado, no pasa nada. Como dijo el alcalde, es desde las 9 hasta las 14. Así que podemos ir exactamente a las 13.50 y no pasaría absolutamente nada. Es el festival igual. Genial, para mí. 18, nada mal. Uno más acá. Vuelvo a cargar la regadera. Y me voy al festival. No necesito nada porque realmente me. Pero la mochila sí la necesitaba, sí o sí. El festival. Tienda. Flámico de jardín. Decorativo para la granja. O sea que no es... Vale, semilla de fresa. Necesitaría un par, pero bueno. ¿No me das pantapájaros de temporada? No parece. Voy a comprar dos. Solamente dos. Mientras tanto, voy a hablar con todas las personas. Nadie me dije la palabra, pobrecito. No queda más comida, por favor. Porque estaba esperando al festival para conocerlos a todos. Tengo algo en el ojo, como así. ¿Puedo abrir esto? Voy a ver. No puedo, vaya. Que no, no, no. Todavía no. Tengo que hablar con la gente. He esperado hasta el festival. ¡Eh! Ya habló con todos. Increíble. Ahora debo hacer un regalo a alguien. ¡Pum! Foto. Increíble. Bueno, ahora sí. Ya he hablado con todo el mundo, así que... El sombrero. Este sombrero es por ser la ganadora del año pasado. ¡Qué barbaridad! Cuando el chabón este no estaba, ganó ella. Bien. Pues comencemos. ¡Sí! Creo que lo mejor es ir por arriba y ir bajando, así que voy a hacer eso. Sí, 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 sí. Que sí, que sí. Que tenemos que buscar huevos. El que más tengas, gana un sombrero. ¡Que empiece la búsqueda! ¡Vamos! Están siempre todos en el mismo lugar. Por eso no habría... ...que tener problema de que yo pierda. Allá hay uno, por ejemplo. Creo que con tener 8 te basta. ¡Por Dios! Me hizo perder tiempo al pedo. Sé que ese esté ahí. Pero no creo que valga la pena ir hasta allá. Allá abajo vi otro, pero bueno. Yo tengo 9. Debería bastar para ganar. Pero bueno. Vale. Vamos a agarrar este que está acá. Vamos a agarrar ese de ahí. Tiempo... No llegué. Agarraré ese. Pero bueno, he agarrado 10. Con eso basta completamente para ganar, creo yo. ¡Wow! ¡Mira cuántos huevos! Si consiguiera que los jóvenes escogerais la basura con tanto afán, tendríamos el pueblo más limpio del lado... ...este lado del mar de Gema. ¡Jeje! Y ahora el ganador de la búsqueda de huevos de este año. ¡Toma! He ganado. Aquí está tu premio. ¡Disfrútalo! Sombrero de paja. Y con esto termina el festival de huevos de este año. Gracias a todos por venir. Estas dos no las puedo plantar, pero las plantaré de más adelante. Y tengo un sombrero. ¡Tin! Tengo un sombrero. Lo malo de este sombrero es que me quita el... Bueno, el pelo este me da igual, sinceramente. Dale un regalo a alguien. Ok. Para eso dejé... Es todo aquí. Mañana domingo. Muy bien. Vamos a dormir. Hola gato. Ya puedo hacer valla de hierro, envasadora y hidrogel básico. Bien. ¿Qué onda mañana? Día hermoso y despejado. La reina de la salsa me permite hacer el chokrut. Pitoniza. Molestos hoy. De verdad, los que se supone que tienen que estar mojados... No estar mojados es increíble. Y bueno, ahí Robin está trabajando. Solo tarda un día. Así que simplemente hay que esperarla. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero tengo un sombrero. Eso es importante. Te-te-te-te-te-te-té. ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Ah! Todo esto lo puedo vender una vez más. Es más, lo voy a vender ahora, la matiza no y aún no tengo dinero suficiente para para mejorar la regadera, esto ya lo puedo agarrar sé que el otro es de oro, lo sé ¿Puedo ser así? No Mierda, que asco Bueno, igual debía volver de todas maneras Decía que el que tenía yo guardado era de oro pero me da igual Tampoco vamos a minmaxear tanto ¡Tun! 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 Bien, y debería La guadaña Para mí Arroz, toma Esto lo voy a dejar acá La guadaña también la voy a dejar Debería plantar lo que me queda Los dos de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Muy bien Me estoy llevando la regadera Igual debo volver Pero me estoy llevando la regadera ¿Qué nueva misión hay? Porque fallé la anterior Los monstruos conocidos como Dust Spirit Los demonios de... Va Los duendes del polvo Están rompiendo el equilibrio elemental Quisiera que un aventurero entrase en las minas Y eliminase a 11 de estos albimanias Es excelente porque hoy vamos a ir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Necesito 9 de estas 15 Vale Oh no Le iba a hacer el regalo Bueno ¿Qué se le va a hacer? Amatista Está haciendo calor Pero no tanto como para prender el aire Y eso es un problema Nada más ¿Verdad? Todo lleno Excelente Es domingo Claro Es por eso Vale Voy a dejar Eso también Pero me largo Me largo a la mina Recordemos Todavía no tengo el dinero necesario Para Mejorar Alguna herramienta Vale 2.000 La primera mejora de cobre Y después ya aumenta a 5.000 La mejora de hierro Y después a 10.000 La mejora de De oro Y después Y después supondrá que a 15.000 No tengo ni idea La mejora de El Iridio Bien Hierro 4 4 Lo sabía Pero bueno Y cada piedra de estas 2 3 ¿Qué es? Cuidado Hoy los espíritus Estaban molestos Así que no No voy a ni intentar Llegar al piso 45 Pero si lo que quiero hacer Es llegar a los demonitos Esos del polvo Genial Esos que se escucha El ping Son ellos Ahí están Cuántos son Creo que con eso me basta Necesitaba 11 Creo que ya estaría ¿Pero ven cuántos son? ¿Es en serio? Ah mira Rompe la piedra Ya está Completada Es increíble Te dan carbón Los bichos estos Fin Carbón Esta canción es Preciosa ¿Qué debo hacer ahora Que está completada? Habla con Con Rasmodios Ok Mañana lunes Hablo con Rasmodios Me sigue entrando cobre Creo que esto me puede dar cuarzo En algún momento O sea Creo que Grano de café Es importante Empiezo a cansarme Tiene demasiadas en las que pensar Buenísima ¿Dónde está esto? Genial Más energía por favor Como dije Sé que no voy a llegar al 45 Pero Me da igual Me da Igual Quería completar la misión Lo he hecho Tengo hierro ahora Fua loco Es que si querés carbón Lo mejor que puedes hacer Es venir a A la mina de hierro De Sí De esto De hielo Es que es una barbaridad Es una barbaridad Ya tengo 18 de carbón Cuerzo para mí Creo que no hay nada por acá Dos Tres Cuatro Tengo 23 Una más Ya tengo 16 Ok Ya sería mucho pedir Así que vamos al 45 Derrotemos A todos los enemigos Que haya Pero Mira cuántos hay Qué barbaridad Toma Arma nueva 18 y 27 Velocidad menos 4 Pero tiene más defensa Y más ataque Pero este es mucho mejor Mucho mejor Así que ya que estamos Ya que voy a volver a casa Y voy a darle La recompensa a Rasmodius Vamos a vender esa masa ¿Qué tal? ¿Cómo le va señor? Quiero vender esta masa Aquí No dejo comparar Nada interesante todavía O sea Tira China Sé que tenía antes Mirá Las botas de combate Para tener más 3 de defensa Una masa Por ejemplo Claymore Buení Pero tiene menos 4 Es una barbaridad Los duendes del polvo Duendes del polvo 500 hay que matar Salen a montones Es increíble Pero bueno Esta es una geoda nueva Esta es una Una fruta Hay que entregar en el Centro comunitario Perdón Demetrius Lo he aceptado No pude conseguirlo A ver si encuentro algo A ver si encuentro algo Qué barbaridad Para mí Sí ¿Puedo dejar de hacer eso? No Jane Es verdad El domingo Había cosas Que podría comprar ¿Qué podría comprar? Esturión Seguro Protota Girador Calamar Rábano Boyo extraño Alfombra Semilla rara Creo que el esturión No lo puedo comprar Pero era lo único Que compraría Si es de esto Alfombra oceánica Boyo extraño Rábano Calamar Erizo Girador Semillas veraniegas O sea Gamba Creo que si hubiera tenido dinero Hubiera comprado el esturión Que está aquí Hola Gracias Es mi piedra favorita Es tan bonita Ya no te dice lo que come la piedra Increíble Más dinero ¿Qué tal Rasmodios? He completado la misión Los elementales Están complacidos Con tu trabajo Aquí tienes tu pago Como te prometí Toma 660 de dinero Ok Ya tengo dinero Para comprar el esturión Es que es muy forro el esturión Igualmente ¿Me lo compro? ¿Me lo compro? ¿O no me lo compro? No, ¿verdad? Creo que no vale la pena Lo puedo conseguir yo Con práctica De pescar ¿A qué nivel tengo la pesca? Nivel 2 Debería pescar Es más Debería pescar Sí o sí Ya que estamos en el hierro ya No vamos a ir a la mina Y vamos a pescar Vamos a pescar Voy a escribirme acá Lo de pescar Pescar Minanno Increíble Race invernal Yo tengo esto también Qué barbaridad El jade para Gunther Algo más ¿Qué deba dejar? Ya está, ¿no? Ahora este aquí Esto acá Esto acá también Esto debo entregarlo Esto es una geoda también Ok Che Mi asada ¿Dónde está? La dejé acá Soy increíble Pero bueno Vamos a hacer más cobre Porque lo necesito de verdad No es una broma Necesito cobre Y terminamos el día de hoy Necesito al menos el pico a cobre Y la regadar a cobre Porque esto Después de De regar así Es una completa porquería Bien ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer mini bombas Por ejemplo Con piedra Ah no Con carbón y el otro Puedo hacer El aspersor Pero este aspersor Es Completamente inútil Lo digo muy en serio Así que es mejor hacer otro Lo bueno Es que Ya vamos a tener el pozo acá Solamente voy a tener que Ir una vez Solamente voy a tener que ir Una vez hasta allá Al fondo Y esto Si no me equivoco El área de Que se puede plantar Es de 21 por 10 O sea 21 por 10 Sería Hay más zonas Si bien en el mapa Hay más zonas Por la parte de acá abajo Puedo plantar ahí Pero todavía no Todavía no da Esto es lo de la energía Lo hago por la zona No hay más dudas Porque tenía muy poca Y en cualquiera Que haga Una mínima cosa Podía Salir mal Bien Y el fondo Llegar hasta el fondo De la mina Alimentar animales Construye el silo Ya haré el silo Pero primero necesito Es verdad El silo No tengo la arcilla Para el silo No la tengo 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 Uno de arcilla Uno solo de arcilla Uno solo de arcilla Es una barbaridad Construcción en curso No puedo decirle nada A Robin Hasta cuando Vale 24 Creo que ya es suficiente Y me despediré Por hoy Eh nivel 3 de minería Puedo hacer el capricho minero Eso me da más Pica más rápido Nada más Solamente esto Es mejor hacer el silo Ahora O mejorar O mejorar algo Pescar Mira no Hola cielo Sé que acabas de empezar Con la jardinería Por eso quería darte Un consejo La mayoría de los cultivos Solo crecen durante Una estación Cuando llegue el verano Todos tus cultivos De primera De primavera Se marchizarán Así que planifica Con antelación Abuelita Evelyn Gracias Pero ya lo sabía De acá está el pozo Ahora puedo venir acá Hacer así Hasta allá Ir así Genial Voy a ver que Que me dieron solamente Es día de fresas Genial Y son mayonesas de oro Bueno Así que nada Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye